Buenas noches a todos y a todas. Gracias por compartir esta gran noche que seguramente va a marcar a todos la región y más que todo a este barrio lo que se está en este momento inaugurando. Yo quiero agradecerles de corazón y hoy mirando así como un pantallazo todas las personas que hoy participan de este gran evento hace de que uno se sienta con mucha fortaleza y con mucha gana de seguir trabajando. Tuvimos un momento muy difícil estos últimos dos años donde tuvimos que desacelerar lo que era la construcción de este salón pero hoy ya es todo un hecho. Así que por lo tanto yo lo único que tengo es agradecimiento a todo el mundo. Agradecimiento a esta gran comisión directiva que compone de 100 personas porque la comisión directiva está conformada con el cuerpo delegado y la comisión que trabaja dentro del sindicato. Yo le pido un aplauso a eso porque tiene que ver muchísimo con todo esto. También los inicios, como recién decía del gran convenio colectivo de trabajo yo quiero hacer un agradecimiento si bien a un grupo pero a una persona en general que es Jesús Monzón que en su momento necesitábamos la CGT estábamos los dos y él se dignó a dejar ese lugar que ocupara el sindicato aceitero porque hizo que a través de la CGT lográbamos el convenio colectivo de trabajo la lucha que arrancamos que hay un grupo que fue cambiando porque fue cambiando y estamos quedando algunos históricos como Daniel como López por allí vivas yo les puedo decir que del año 84 somos tres históricos que es Viva de San Jerónimo el Hugo López y yo que venimos desde el año 84 dentro de la comisión directiva Daniel arrancó ahí cerquita y bueno está acompañando en todo lo que es por lo tanto agradezco vuelvo a decir porque estoy lleno de agradecimiento más allá de la emoción seguramente tienen grandes desafíos que lo vamos a hacer como el barrio como el centro de salud por ahora yo agradezco la presencia y sigamos con el evento hacia adelante y muchísimas gracias y un aplauso a todos ustedes gracias por compartir gracias por compartir gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video